Aún no saben muy bien a qué podrá deberse, si al periodo de confinamiento causado por la pandemia de COVID-19 o a una mayor concienciación medioambiental entre la ciudadanía. El caso es que la veintena de voluntarios que han participado en la campaña Un metro cuadrado contra la basura leza, organizada por el Ayuntamiento de Nerva en colaboración con la Asociación Cultural Bigfoot y la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Nerva, en el marco de la convocatoria realizada por Libera a nivel nacional, valoran de forma muy positiva el descenso de basura leza encontrado en el entorno del paraje natural del Zapito. El punto elegido para intervenir a nivel local ha sido la zona del Zapito, en la que han compartido jornada de limpieza medioambiental, voluntarios de Cruz Roja, miembros de la Asociación Bigfoot y técnicos municipales y responsables políticos del Ayuntamiento de Nerva, con el alcalde José Antonio Ayala y varios de sus concejales a la cabeza. Pues la iniciativa viene de COEMBE, del proyecto Libera, la jornada que hoy realizamos desde el Ayuntamiento, conjunto con la Asociación Bigfoot. Nos hemos adherido al proyecto de un metro cuadrado, esto a la basuraleza y esta jornada la venimos haciendo año tras año, pero este año hemos hecho coincidir con el proyecto Libera, que simultáneamente en toda España se está haciendo hoy esta jornada, esta recogida de basura en los entornos naturales y la verdad que se nota en la limpieza de año tras año, se está notando, se ha recogido bastante basura, pero mucho menos que años anteriores. Yo confío en que también se está haciendo un buen trabajo de concienciación y la gente está haciendo su trabajo, que es venir a la naturaleza, al campo, y llevarse su basura, y junto con el trabajo que venimos haciendo año tras año, Ayuntamiento junto con la Asociación Bigfoot. Bueno, pues sensaciones, estoy un poco sorprendido, no sé si será por el confinamiento o por si hay una mayor concienciación, pero no se ha sacado prácticamente, comparado con otros años, habrá sacado un quinto de la basura que había, o sea que hay bastante menos. No sé si es que la gente está más conciencia poco a poco y están haciendo efecto las campañas que hacemos o que simplemente por el confinamiento no han venido. Después de este año traemos como novedad que Manolo Melli, con lo de Royman, se nos ha unido a la causa y nos ha sacado una cartelería de concienciación que esperemos que por lo menos el que vaya a tirar algo, la haga dudar y lo vamos a poner en bastantes sitios para que la gente se conciencia un poco y demás. Y de aquí te doy la gracia Manolo. Y bueno, aquí estamos con el patrocinador Esner también que siempre nos patrocina y siguiendo haciendo actividades. Bueno, una jornada muy intensa la que habéis programado en el día de hoy, porque del rapito os vais a la Juntanilla. A la Juntanilla. Queremos hacer otra limpieza allí y la fuente de la Juntanilla prepararla, porque no está bien esta tapa de hierba, de barro y demás, y vamos a intentar dejarla, bueno, lo mejor posible. Bueno, este tipo de campañas deben de ir acompañadas por otras de concienciación, ¿verdad? Ahí está. Porque luego se debe limpiar para después otra vez ensuciar. Claro, ahí está. Y después también se me olvidaba, esta tarde vamos a hacer lo que es el andarrío, que es un control que llevamos a ciertas zonas, ¿no? Y lo vamos a hacer en la Juntanilla, en la parte izquierda, dirección a la charca de la Media Luna, y tomamos medidas del agua, clasificamos insectos, plantas y, bueno, vamos clasificando y controlando el espacio. Bueno, de parte de vuestra asociación, ¿qué mensaje enviáis a las personas que os puedan estar viendo en este momento? Bueno, pues el mensaje lo dice por sí solo el cartel, ¿no? Bueno, la basura, igual que la traes, te la llevas y hacer el menor impacto posible y mejorar el medio donde estamos. Bueno, pues desde Cruz Roja, nosotros también trabajamos dentro del proyecto de medio ambiente, que es un proyecto que Cruz Roja, pues anualmente trabaja casi a diario, porque es una cosa que es necesaria para mantener nuestro entorno y nuestros alrededores en condiciones óptimas para poder vivir mejor. Y ya desde hace tiempo, Cruz Roja de Nerva quería hablar con la asociación Bifu para colaborar con ellos, porque sabíamos que hacían un trabajo muy bueno. El año pasado íbamos a iniciarlo, pero con la pandemia, pues no pudimos. Y ya este año, pues hemos tomado la iniciativa de empezar a colaborar con ellos también. Entonces, hemos colaborado en el proyecto de un metro cuadrado contra la basuraleza. Y nada, lo que hemos hecho, yo he convocado a bastantes voluntarios, pero bueno, han venido una representación, está muy bien. Y lo que hemos hecho, pues es recoger la basura que nos hemos encontrado en la zona llamada Arzapito, que está a unos kilómetros de Nerva. Y después, pues hemos clasificado la basura, el plástico por un lado, vidrio por otro, lo orgánico, el papel, para también un poco ayudar al reciclaje de esa basura que hemos encontrado. Desde aquí, pues yo llamaría a la concienciación a la población para que esto no vuelva a ocurrir, porque la naturaleza es algo que se nos ha dado como un regalo de la vida y debemos cuidarla para poderla disfrutar. Pero si la ensuciamos, las plantas, la vegetación, incluso los animales, pues lo sufren y su hábitat se destruye. Entonces, entre todos debemos colaborar en que eso vaya a mejor, no a peor. Así que nada, ánimo y no tirar la basura, sino vamos a llevárnoslas para casa y tirarla en los contenedores respectivos. Por la jornada hemos quedado a las 9 de la mañana, detrás de la puerta, detrás del pabellón. Allí, pues han acercado, porque esta vez era con inscripción, pues no sabíamos si iba a venir mucha gente, porque si hubiera venido mucha gente, pues se hubieran hecho en dos sitios diferentes. Habíamos pensado aquí en el Zapito y en la Juntanilla. Aunque después en la Juntanilla, vamos a hacer por la tarde, vamos a limpiar un poquito la Juntanilla, vamos a limpiar la fuente de la Juntanilla y vamos a hacer el programa Andarrío, que ya vamos haciendo, ya somos pioneros en él y lo vamos a hacer este año. Como puedes observar, pues han venido más bien poquita gente. Aquí hago un llamamiento a que esto es bastante, bastante interesante y bastante en nuestro planeta, que no estamos haciendo un daño ni estamos haciendo nada, al revés, estamos haciendo un bien. Pues de aquí para la próxima hago un llamamiento a que se apunte más gente, que no pasa nada, que tampoco es gran cosa lo que estamos haciendo. Y nada, hemos quedado a las nueve, a las nueve y cuarto hemos salido para acá, hemos explicado más o menos la actividad en qué consistía, cómo lo íbamos a hacer y hemos estado recogiendo y, como habéis visto, pues se han cogido, no se han cogido como otros años, parece que la conciencia pues está llegando y se está concienciando el personal. También es verdad que el año pasado hubo la pandemia y tampoco ha habido tanto eso. Hemos puesto también unos carteles de concienciación para que venga antes de tirarlo y cuando venga un padre con el hijo, el hijo le diga qué es lo que es, que se le explique qué es lo que es y ahora pues ya hemos tirado todo ahí al suelo y lo hemos recogido, lo hemos clasificado y ya el lunes, mañana, el lunes pues se tirará en sus respectivos contenedores. Nuestro entorno, lo más cercano a nuestra localidad de parajes forestales como este en el que estamos, de la ribera de Jarrama, en el paraje El Zapito, pues necesita de que le echemos una mano y aquí estamos hoy. Y necesita de que echemos una mano porque, aunque va disminuyendo la cantidad de actividad generadora de residuos en la naturaleza por parte de otros seres humanos, pues todavía estamos a bastante distancia de conseguir que la gente, como es el lema, que lo que están poniendo la asociación Bifu, la basura no vuelve sola a casa, pues que sea así, es decir, que todo lo que la gente traiga se lo lleve a casa. Y bueno, pues estamos aquí echándole una mano a nuestro entorno, a nuestro medio natural, a nuestros parajes forestales como este, que es un paraje muy bonito, que la gente viene, disfruta, está cerca de la ribera, como le decimos aquí, puede pasar un día de campo y bueno, la reflexión es de que igual que viernes te tienes que ir y lo único que tienes que dejar aquí es en la huella de tu paso sin dejar nada más. Ojalá y lo consigamos. Este año hay bastante menos que años anteriores. Estamos discutiendo si es de la pandemia que la gente ha salido menos o de que es verdad que la gente se está concienciando, me gusta pensar lo segundo, de que la gente se está empezando a concienciar de que aquí lo único que tiene que haber pues las especies que aquí habitan, no la basura que nosotros dejamos. Así que esa es la reflexión final, lo que dice, llévate a casa la basura. Aquí la verdad que lo único que hace es ensuciar. La acción principal ha consistido en liberar a la naturaleza de la basura que otros tiraron y no retiraron. En total se han recogido alrededor de 200 kilos de basura, cantidad muy lejana a los 1.000 recogidos en otras intervenciones similares realizadas en marzo y octubre de 2019. Al igual que en anteriores ocasiones han sido los propios voluntarios medioambientales los que se han encargado de clasificar la basura en el lugar de recogida para su posterior reciclaje. La jornada de limpieza ha concluido con la colocación de varios carteles en la zona de intervención en los que se puede leer, la basura no vuelve sola. Es parte de tu equipaje. Llévala siempre contigo hasta llegar a casa. No ensucies playas, campos, lagos, ríos, bosques. Cuida de la naturaleza.